En esta oportunidad queremos presentarte un nuevo artículo, el EC662 Pendrive Llave. Fabricado en metal con conexión USB. Sus medidas son 5 cm de largo por 2 cm de ancho. Capacidad de almacenamiento 8 GB. Por su práctica forma de llave, a diferencia de las memorias tradicionales, resulta más fácil de llevar. Su área de impresión es amplia. Recomendamos para este artículo serigrafía, tampografía, grabado láser y grabado en pantógrafo.